Ya el magistrado para él les ha explicado, estamos aquí precisamente por estas hipoteas que están aquí, asimismo las sustancias y algunas sustancias que están contaminando la zona y tienen perturbado a los vecinos con unas cosas que se están quemando aquí y las cuales desconocemos, ya que las mismas están utilizando para labores de hechicería y es por eso que estamos aquí, simplemente por relación a la ley 6400. Está todo siendo incautado simplemente porque todo eso es medio de prueba para complementar nuestro caso. Hay una cosa, estamos viviendo un mundo de confusión, donde hay más de 300.000 religiones distintas. Cada religión tiene su disciplina y su forma. Estamos invadidos por religiones falsas como son las evangélicas y un sinnúmero de religiones que lo que tienen en la mente es confundida. ¿Cuál es su religión? Yo soy una persona, yo soy una persona que es de Dios. ¿Qué religión usted profesa? Todo lo que hago es de Dios. ¿Qué religión usted profesa? La de Dios. ¿Qué religión usted profesa? 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 Gracias por ver el video.